Quiero presentarle a un hombre que en Brasil bebió tanto romo el 24 y el 25 de este mes que se murió parado, atestado a un vehículo. Ni cuenta se dio. Así parado, tantos romos que bebió este hombre, mire, él murió, él está muerto, mírenlo ahí. Pero feliz. Sí, ese hombre bebió romo, miren, miren tú, la policía vino, lo recogió y lo echó en ataúd de una vez. Señores, es con rigor mortis que lo quitan a ese caballero. La gente ni cuenta, aparentemente, se estaba dando de que ese hombre estaba muerto parado del vehículo. Es rigor mortis, eso se llama rigor mortis. El cuerpo estaba duro, se estaba poniendo rígido porque ya estaban pasando las horas. O sea, ya el cuerpo no tenía movilidad. Y fíjense ustedes que parece un maniquí, no parece un ser humano cuando tú ves cómo lo trata la policía y cómo queda el cuerpo. Pero miren, a tener medidas, señores. De verdad, desde que usted sienta que el cerebro le bailó, deje de echarle romo al cuerpo. ¿Sabe qué le pasó a ese hombre? Se le bajó la azúcar. Y el corazón, ¡pup! Sí, la azúcar, porque el alcohol quema la azúcar y lo deja usted en shot. Miren. Y ni cuenta se da usted. Las personas que pasaban por el sector sintieron que el hombre permanecía parado por mucho tiempo y decidieron llamar al hombre y al tocarlo se dieron cuenta que estaba duro y frío. Pero, ¡ay, señores, mídanse! Ustedes no se imaginan. Señores. Mucha gente que nos está viendo que le guste el romo en mi verón. El corazón también nos soporta mucho. Sí. Si usted tiene su problema del cuchicuchi. No, ni que no tenga, Rubí. Ni que no tenga. No, y que usted no sepa que lo tiene. Porque hay gente que no sabe que lo tiene y te dice, yo no tengo problema del corazón. Pero es porque no se ha ido a chequear nunca. Usted, además, Rubí, amigos, amiga, miren, miren, yo le voy a decir algo. Hay un romo ahí que dicen que es whisky, que lo venden en los supermercados, unos whisky rarísimos que están apareciendo. Señores, que no tienen los elementos específicos y naturales para poder usted decir que es un alcohol con esos elementos que se asocian al equilibrio. No soy un experto en esto, pero hay un whisky muy barato que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Por barato ustedes lo compran. Y unos nombres rarísimos. Tenga mucho cuidado con esto. De igual manera, hay muchos ron por ahí sin calidad que ustedes saben lo que está ocurriendo. Además de que le baja el azúcar, el ron bueno, el bueno, el bueno. Usted va viendo muchos romos del bueno bueno, le baja el azúcar. Y bajándole el azúcar a usted todos los niveles se le bajan. Y le puede un shock, como le pasó a este caballero. Pero hay otro que desde que usted se toma un trago lo mata, ustedes saben, ¿verdad? No tenemos que decirlo aquí. De manera que tengan cuidado, señores. Tengan cuidado. No beban para, como popularmente conocemos, hartarse de ron, ¿verdad? Y hay gente que tiene deseo de darse un jumo. Y me voy a dar un jumo hoy porque tengo deseo de eso. Tenga cuidado con eso. No hay necesidad. Y mezclar ron también. Mezclar eso es criminal. Hay gente que hace unos cocteles, mira, que terminan, que ni los medicamentos los salvan.